Inventario 16 BE92018 corresponde a un vehículo Volkswagen Gol modelo 2016 color negro, presenta daño en la parte frontal alcanzamos a ver el daño, su fase delantera se encuentra suelta y rota en la parte central, su refuerzo de fase se encuentra doblado, el marco radiodor suelto, totalmente doblado alcanzamos a ver su radiador, se encuentra suelto y doblado, la tolva con su motoventilador se encuentra roto, cuenta con un faro suelto, dañado su cofre se encuentra totalmente doblado del lado derecho, pasamos a la parte del motor aparentemente el motor se encuentra completo, cuenta con su batería, su portafiltro de aire, su computadora su soporte de motor del lado derecho se encuentra roto alcanzamos a ver la bomba de dirección, se encuentra totalmente dañada varias líneas se encuentran dobladas, las líneas del aire acondicionado también se encuentran dañadas alcanzamos a ver su condensador, se encuentra suelto, totalmente doblado la cubierta de la banda de distribución se encuentra rota alcanzamos a ver su larguero y la tolva del lado derecho totalmente dañados su caja del amortiguador también se encuentra doblado bastidor derecho se encuentra también doblado depósito de anticongelante roto y suelto pasamos a su costado izquierdo, cuenta con rines placasero los rines cuentan con tapones en buenas condiciones las llantas un 40% de vida la salpicadera izquierda doblada el parabrisas estrellado del lado derecho las puertas del lado izquierdo en buenas condiciones su espejo lateral izquierdo completo pasamos al interior vestiduras de tela color gris se encuentran sucias, su volante original cuenta con sus tapetes delanteros cuenta con un módulo de estéreo original el vehículo es estándar todo interior, alcanzamos a ver las viseras interior trasero, las vestiduras sucias cuenta con sus tapetes su faldón se encuentra ligeramente rayado pasamos a la parte trasera cuenta con su antena en el toldo parte trasera cuenta con sus calaveras la base se encuentra ligeramente tallada del lado derecho tapa cajuela en buenas condiciones pasamos al interior de la cajuela cuenta con su gato mecánico su llave de ruedas su llanta de refacción 40% de vida el ring en buenas condiciones pasamos a su costado derecho el faldón y las puertas se encuentran en buenas condiciones las llantas del lado derecho un 40% de vida sus tapones aparentemente en buen estado su espejo lateral derecho completo su salpicadera se encuentra totalmente doblada totalmente dañada como se mencionaba su larguero totalmente prensado la tolva alcanzamos a ver el daño del lado derecho el parabrisas totalmente estrellado y el